1,2,3,4 Así de 1,2,3,4 Hayaku, Hayaku Hayaku, Hayaku Hayaku, Hayaku Hayaku Con el brazo U de de 1,2,3 3 4 4 3 2 0 5 ¡Listos! 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 ¡Mira San! ¡Y eso ni! ¡Y eso ni okinacoede! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Muy bien! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... ¡Uhalad! ¡Gol! ¡Eichibatakai! ¡Se... 1, 2, 3, 4 3, 4, 3 4, 3, 4 4, 1, 2, 3 5, 1 6, 5, 1 7, 9 7, 10 7, 10 8, 10 8, 10 8, 10 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hola ¡Aleluya! 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 ¡Baba, Baba! ¡Papá! 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 ¡Bravo! ¡Ay! Y ahora aquí en este es el Fiesta y el Chihualla de Chihu revelation de donde hay reflejo de la pelotera paredes. ¡Y si Verta! ¡Porque el fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 No 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 de mi naga a la de ira bien un poco de mí ni ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!